... Buenas tardes, comenzamos el tiempo para la información de la localidad en esta jornada. Están ustedes en el 107.2 de la frecuencia modulada Radio Cartaya, emisora municipal. Le damos la bienvenida con el adelanto de algunos de los titulares que van a ocupar estos minutos de información. El Ayuntamiento de Cartaya informa del avistamiento de un lince en el término municipal. Se ha presentado en la Biblioteca Pública Municipal el cuento La Magia de los Ambes. Se ponen en marcha los talleres para los mayores cartalleros en el Centro de Participación Activa. Y sin más, comenzamos a desarrollar la información en esta jornada. El Ayuntamiento informa del avistamiento de un lince en el término municipal. El consistorio a través del área de medio ambiente lo comunica de inmediato a la Junta de Andalucía... ...y hace un llamamiento a la ciudadanía para promover su protección por tratarse de una especie en grave peligro de extinción. El Teniente de Alcalde y Concejal de Medio Ambiente, Manuel Vendala, destaca la importancia de este avistamiento... ...después de muchos años en los que no se había detectado la presencia de esta especie en nuestro medio natural. Agradece la colaboración de la Sociedad de Cazadores de la localidad, cuyos miembros han avistado y fotografiado al animal... ...e inmediatamente lo han puesto en conocimiento de las autoridades medioambientales para la activación de los protocolos de protección pertinentes. Las autoridades medioambientales piden a la ciudadanía que al tratarse de una especie sumamente sensible... ...si se produce un nuevo avistamiento, se respete su hábitat y costumbres sin alterarlos. Recuerdan que el lince ibérico es un animal gregario que vive en soledad y que se desplaza por el territorio... ...normalmente moviéndose en un radio de unos 30-40 kilómetros, aunque algunos puedan realizar desplazamientos de cientos de kilómetros. Por ello, traslada que el paso de esta especie por el municipio cartallero puede ser ocasional... ...y enfatizan que es el felino más amenazado del planeta, por lo que pedimos encarecidamente a quienes se puedan cruzarse con este animal... ...su protección y que se preserven sus hábitos, haciendo especial hincapié en la máxima protección legal que posee esta especie. ¿Qué? Presentado el cuento La magia de los besos en la biblioteca pública. La magia de los besos, así se llama el cuento, de Silvia Casado. Una escritora que ha presentado su cuento en la biblioteca pública municipal, arropada por muchos pequeños y mayores. Un libro que ya se puede conseguir en Amazon y en la librería Calle Nueva de Cartaya. Las ilustraciones de este libro son de Rafa Onichan. Rocío Cárdenas fue la encargada de presentar a la escritora, destacando el proceso de este libro y de la ilusión de Silvia por ver su sueño hecho realidad. Es un proyecto que para Silvia es muy ilusionante y en el que ha participado toda su familia en todas las fases por las que ha pasado. Pues como veis, el proceso de publicación ha sido largo, no es nada que se haga de un día para otro, pero aún así, pues ya lo tenéis aquí, lo tenemos en nuestra biblioteca en Cartaya y tenemos que dar las gracias a la editorial Rimpompante, que es especializada en cuentos infantiles y que ha incluido el cuento de nuestra querida Silvia en la colección El gato león, orientada a niños de entre 3 y 6 añitos, cuyo objeto es despertar el interés de los más pequeños en la lectura. La magia de los besos es un cuento que nos muestra las fuerzas de un beso sincero, ya que puede cambiar nuestro estado de ánimo y los sentimientos en un momento determinado. Los asistentes tuvieron la posibilidad de escuchar el cuento en la voz de su autora, haciendo de esta presentación un momento muy especial para los más pequeños que acudieron. ¿Y por qué son los besos poderosos? Porque son capaces de hacer cambiar nuestro estado de ánimo y en eso consiste el cuento. Os voy a contar dónde está la magia de esos besos que hace que en determinados momentos nuestro estado de ánimo cambie, gracias a ese beso. Por eso el cuento se llama La magia de los besos. La magia de los besos, un libro que no debe faltar en las librerías de los niños y niñas. En marcha los talleres para los mayores cartelleros en el centro de participación activa. Se ofertan gimnasia, manualidades, lectura, palillos, musicoterapia y lenguaje musical, de los que ya han empezado los 13 primeros. Las personas interesadas pueden inscribirse hasta en tres talleres, por orden de preferencia, con el objetivo de garantizar el acceso a todos los mayores. Las inscripciones son de lunes a jueves, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, en la oficina del centro de participación activa, situado en la calle Nueva. Desde el Ayuntamiento se espere y se desea que se aproveche la oportunidad y se participe. Nos centramos en la provincia de Huelva. El puerto licita el proyecto y las obras para la demolición de la antigua fábrica de hielo en Huelva. La demolición que engloba dentro del proyecto de integración Puerto-Ciudad comenzará en torno a octubre o noviembre. Las empresas interesadas tienen hasta el 17 de junio para presentar ofertas. El puerto de Huelva ha sacado a licitación, por un valor de 423.000 euros, con IVA incluido, la redacción del proyecto y la ejecución de las obras para la demolición de la antigua fábrica de hielo ubicada en el Muelle de Levante de Huelva. Las empresas interesadas tienen hasta el 17 de junio para presentar sus ofertas. Según recoge el pliego de preinscripciones técnicas de la licitación, esta actuación se engloba dentro de las actuaciones Puerto-Ciudad que la Autoridad Portuaria de Huelva está llevando a cabo para la remodelación integral del Muelle de Levante. Los agricultores exigen a Gobierno y Junta de Andalucía que cumplan los compromisos hídricos pendientes. Remiten sendas cartas a la ministra Rivera y al consejero Fernández Pacheco para que cumplan los compromisos pendientes. Representantes de las organizaciones agrarias Freshuelva, Asociación de Citricultores de la provincia de Huelva, Cooperativas Agroalimentarias Huelva, Asaja Huelva, UPA Huelva y la Asociación de Comunidades de Regantes de Huelva, Huelva Riega, han dirigido sendas cartas a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera, y al nuevo consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, para reiterarles su petición de mantener una reunión para exigir que cumplan sus compromisos y palien las necesidades estructurales que tiene la provincia en materia de infraestructuras hidráulicas que legítimamente están reclamando. Por defender un sector pesquero rentable que garantice el relevo generacional. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural Ramón Fernández Pacheco ha presidido en Almería una nueva reunión de la Mesa de Interlocución Pesquera como consejero de la Pesca. Fernández Pacheco ha manifestado ante el sector el compromiso del Gobierno andaluz por defender un sector pesquero rentable y atractivo para que los jóvenes puedan garantizar el relevo generacional en una profesión que tiene futuro gracias a su condición de motor generador de riqueza y empleo. Frente a los últimos incidentes a los que ha tenido que hacer frente el sector, como el recorte de los días de faena o la invasión de alga asiática, el consejero ha expresado la necesidad de buscar equilibrios para garantizar su rentabilidad de modo que el componente ambiental no sea freno sino palanca de desarrollo económico y social de la pesca, el marisqueo o la acuicultura. En este sentido, Ramón Fernández Pacheco ha acordado con el sector solicitar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, avances hacia una pesquería equilibrada, económica, social y ambientalmente. Desarticulado, un grupo dedicado al blanqueo de capitales con cuatro detenciones en Huelva. Formaba parte de una red nacional e internacional con epicentro en Sudamérica. La trama la ha desarmado un juzgado de Sarría en Lugo. Una operación dirigida por el juzgado de primera instancia e instrucción número uno ha permitido desarticular un grupo dedicado al blanqueo de capitales en España, pero con epicentro en Sudamérica, que se ha saldado con cuatro detenciones en Huelva. Se trata de una operación iniciada el pasado año y que continúa abierta sin descartarse más detenciones. Esta célula, según informa el Instituto Armado, formaba parte de una red que operaba a nivel nacional e internacional y que empleaba como fuente de enriquecimiento los fondos obtenidos en fraudes a gran escala a empresas. Noticias en Radio Cartaya. Informativo local. Presenta Isabel Horta. Es momento de conocer el tiempo. Las previsiones meteorológicas en las temperaturas van a subir de cara a este fin de semana. Muy buenas tardes a los compañeros. Buenas tardes. Hoy y mañana en la provincia de Huelva tendremos tiempo estable con ascenso térmico. Se espera hoy una máxima de 28 grados en Ayamonte, 27 en Huelva, Lepe y Cartaya, 26 en Isla Cristina, 23 en Aracena y Punta Umbria. Mañana las temperaturas diurnas siguen subiendo. Se esperan máximas de 28 grados en Huelva, Lepe, Ayamonte y Cartaya, 27 en Isla Cristina, 26 en Aracena, 23 en Punta Umbria. Las mínimas mañana se mantienen sin cambios. 13 en Punta Umbria, 12 en Huelva, Isla Cristina, 10 en Aracena. Durante esta tarde y mañana el cielo estará poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas. El viento hoy será del noroeste flojo a moderado, girando a suroeste en el litoral. Mañana viento del noroeste flojo a moderado, girando a suroeste por la tarde en el litoral. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Antes en De la Despedida repasamos algunos en De los Titulares. El Ayuntamiento ha informado del avistamiento de un lince en el término municipal de Cartaya. La magia de los besos, así se llama el cuento de Silvia Casado, una escritora que ha presentado su cuento en la Biblioteca Pública Municipal. Se ponen en marcha los talleres para los más mayores cartalleros en el Centro de Participación Activa. Nada más. Esto ha sido todo en este día, en esta jornada. Volveremos el próximo día en las dos ediciones del informativo local de Radio Cartaya, en mi zona municipal, en el 107.2 de la frecuencia modulada. Gracias por la escucha. Muy buenas tardes. Hasta el próximo día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!